Música Ni el frío invernal ni el cielo incapotado ahuyentaron un centenar de escolares en Tarija, quienes estaban decididos a compartir con la ciudadanía varios mensajes contra la violencia intrafamiliar. Los muchachos, estudiantes de ocho colegios dependientes del sistema Fe y Alegría, recorrieron el viernes 9 de agosto la avenida Panorámica, en inmediaciones del mercado campesino. Con su acción, le plantaron cara a este problema social. Esperamos con esto dar un poco de concientización a las personas para que no cometan violencia dentro de las familias, porque ahora vemos que es un tema que abarca mucho. Es muy alegre porque enseñaríamos a las personas a que no hubiera violencia en su familia, que es muy importante que los niños se eduquen con amor. Música Nos hemos dado cuenta que la desintegración en la familia, la violencia intrafamiliar y el alcoholismo están ligados a afectar el bienestar de los estudiantes. Entonces, para esto hemos organizado grupos de comunicadores estudiantiles en ocho unidades educativas de Fe y Alegría, como también grupos de líderes comunitarios. Hoy, los chicos van a salir a sensibilizar a toda la gente que está en este sector del mercado campesino para decirles que debemos prevenir la violencia, debemos erradicar la indolencia, para lo cual los estudiantes han preparado unos mensajitos, ellos mismos han hecho, van a conversar y van a entregar estos mensajes para decirles también que debemos educar en el amor. Música Los chicos portaron pancartas, cantaron estribillos y distribuyeron mensajes positivos con la ciudadanía. Y por una mañana salieron a las calles a compartir los valores adquiridos en las aulas. La dirección departamental de Fe y Alegría se sumó desde un principio a la iniciativa. Un día muy importante para la familia de Fe y Alegría, que junto a los comunicadores estudiantiles, líderes y gobiernos estudiantiles y en sí, toda la comunidad escolar, junto a directores, profesores, equipo técnico de Fe y Alegría, estamos desarrollando la campaña, digamos, juntos no a la violencia, a la violencia física, psicológica, sexual, que da lugar a muchas situaciones en la familia, en las escuelas y en los centros educativos. La acción ciudadana, interacción de la escuela con la comunidad, también llamó la atención del gobierno municipal. Fui contentos, aunque un día muy frío, pero el frío no nos para para luchar contra la violencia intrafamiliar, fuera de la familia, la violencia en general que se genera en nuestras sociedades, especialmente ahora en Tarica, y agradecer a Fe y Alegría, a las organizaciones, al Slim, al Padén, al municipio a través de la instancia de género, porque están haciendo un esfuerzo, pero sobre todo agradecer a esta juventud, que eso es lo que más vale, la juventud que se pone la camiseta en contra de la violencia, y más en un día como hoy, que es violencia, en el sentido violencia sexual, que también se conmemora un 9 de agosto como hoy, así que muy contentos, felices, y como municipio y como consejo pleno respaldo para construir una mejor sociedad y construir una mejor tarija.